Donald Trump se encuentra en campaña nacional por el liderazgo republicano y ha aprovechado las últimas horas para hacer unos contundentes señalamientos contra la gestión de Joe Biden, al punto de que ha catalogado tan negativamente sus acciones que dice que el país se ha vuelto una nación fallida. ¿A qué se refiere el expresidente? Recientemente ha dicho que la criminalidad va en aumento, que el Estado de Derecho es inexistente y que la crisis migratoria ha sumido a la frontera en anarquía. Pero ya antes le ha achacado a su sucesor la escalada inflacionaria y el precio de los combustibles a la humillación de la salida de Afganistán y el conflicto en Ucrania. ¿Realmente podría dejar de existir la potencia del norte por causa del gobierno demócrata? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Barbaria, anarquía, ilegalidad. Tres fallas que Donald Trump le identifica a la gestión de Joe Biden y que le ha llevado a catalogar a la potencia del norte de una manera muy inesperada. Ha dicho que bajo la administración demócrata, Washington se ha convertido en una nación fallida. Frente a una multitud de simpatizantes congregados en Las Vegas, en el estado de Nevada, aseguró que, al ritmo actual, no nos quedará un país. Por lo tanto, el dirigente político cree necesario revertir rápidamente la creciente barbarie. Además, habló de una ola de vulneraciones de la ley que llamó a detener de inmediato por cuanto están acabando con la seguridad de los ciudadanos. Es que el expresidente republicano culpó al actual inquilino de la Casa Blanca de los altos índices de criminalidad que se vienen registrando en el país en los últimos meses. De hecho, señaló que las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata están experimentando tasas de criminalidad récord. Ejemplificó con el caso de Chicago y mencionó que, en el 2021, otras 15 ciudades registraron un récord en la cifra de homicidios, delito que alcanzó su nivel más alto en el 25 años. Por otra parte, también acusó al Congreso que hoy controla el Partido Azul. Se refirió a los liderazgos de Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes y de Chuck Schumer en el Senado. A los dos lo responsabilizó de la mortal ola de anarquía y caos que arrasa al país como nunca antes. En este particular afirma que los líderes parlamentarios de la tolda gobernante han derribado el Estado de Derecho ante los ojos de todos los ciudadanos. Cree que ello se debe a la aplicación de débiles políticas contra el crimen implementadas por supuestos radicales de izquierda. Pero también incluyó como tercer punto la crisis migratoria. Trump indicó que la frontera se encuentra en un estado de anarquía brutal y violenta. Afirmó que millones de personas sin control entran al territorio y causan estragos mientras las autoridades policiales estadales se hallan de manos atadas. Por tanto, insistió ante su masiva audiencia que en pocas palabras somos una nación en declive. Somos una nación fallida. Por tanto, insinuó que podría presentarse a las elecciones presidenciales del 2024 para ofrecer una solución para cambiar el país. Añadió que para que el país vuelva a ser grande, la primera tarea es hacerlo seguro de nuevo. Pero la de esta semana no fue ni de lejos la primera vez que Donald Trump se expresó tan negativamente de la gestión de Joe Biden, ni de cómo ha determinado la actual situación política y social del país. Pero cabe destacar que esta vez ni siquiera tocó los puntos más salgidos. Es que expertos afirman que el mandatario demócrata ha perdido popularidad en los últimos meses debido a la inflación, el manejo de la política monetaria, el belicismo que impulsa en Europa del Este y el boicot contra Rusia, por cuanto estos dos aspectos han disparado los precios del petróleo y, por ende, de los combustibles. Lo cierto es que el expresidente Trump no se ha referido a esos aspectos. Pero ya decía en febrero pasado, en una entrevista para un medio digital, que considera que su país está yendo al infierno bajo la administración actual. Añadía que la nación va mal. De seguir así, dentro de poco no tendremos país. Para ese entonces, el exmandatario republicano incluso exponía un dato interesante. Aseguraba que ni los cinco presidentes anteriores juntos hicieron tanto daño a la potencia del norte como Biden en solo un año de mandato. Y no se refería a la delincuencia ni al Estado de Derecho ni a la crisis migratoria. Enumeraba para la ocasión la mala gestión de la pandemia del COVID-19, la crisis en Ucrania, la galopante inflación y la vergüenza militar en Afganistán. Trump también destacó que durante su mandato hizo más que la mayoría de los presidentes estadounidenses en los últimos 30 años. Por tanto, para algunos analistas, es obvio que el republicano está pensando muy seriamente en relevar a Joe Biden. En el primer trimestre, ya se le preguntaba sobre su posible candidatura para las elecciones presidenciales del 2024. En aquel momento, el magnate neoyorquino dijo que tomará una decisión luego de que los comisos parlamentarios de mitad de periodo de noviembre próximo. De hecho, el exmandatario destacó que nunca había tenido un apoyo popular tan grande como el que acumula en estos momentos. Mientras tanto, algunos medios vienen destacando un retroceso importante en la aceptación de Joe Biden y recogen que una parte importante de la población señala que el demócrata no ha llenado sus expectativas. En las últimas horas, Trump parece haber reiniciado su campaña política, la misma que le ha llevado a Nevada, a Alaska, un estado bastante disputado en lo que respecta a las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. Reseña el diario español El País que en la ciudad de Anchorage y bajo el lema Salvemos a Estados Unidos, el líder opositor volvió a esgrimir sus denuncias de fraude electoral. Por tanto, llamó a los candidatos y a los votantes a estar alertas en torno al recuento de votos. Estén muy atentos en noviembre, dijo a sus partidarios. También disparó unos cuantos dardos contra el actual inquilino de la Casa Blanca. El primero de ellos sobre la inseguridad y la inmigración irregular, principalmente a lo que llama la pesadilla de la frontera sur. Por esta razón, denominó a los indocumentados aliens ilegales y prometió que devolver al Ejecutivo contrataría miles de policías para contrarrestarlos. Explicó que solo reforzando los cuerpos de seguridad se podrá acabar con la llegada de delincuentes y reforzar la lucha contra la inseguridad y la violencia armada en todo el país. Igualmente se refirió a la crisis energética. Ahora tiene que ir a Arabia Saudí a mendigar petróleo cuando conmigo en la presidencia teníamos independencia energética, dijo Trump. Al respecto lo calificó como Biden el pedigüeño. Y le recordó que Alaska es un estado rico en petróleo, por lo que expresó no entender por qué se recurre a otros países por crudo. También se le atribuyó la peor humillación nacional por la crítica retirada de Afganistán en agosto del 2021. La víspera del mitin de Trump en el estado de Nevada, la administración de Biden dio a conocer un análisis ambiental de un importante proyecto energético. El plan contempla una inversión de 6.000 millones de dólares, pero no pasó la primera prueba en un juzgado. Un juez federal de Alaska revocó la aprobación del proyecto impulsado por Trump hasta obtener la cita de evaluación del impacto ambiental. Sobre el tema, la Casa Blanca mantiene todas las opciones abiertas, inclusive la cancelación absoluta. De hecho, ya lo hizo antes, cuando mediante una orden ejecutiva echó para atrás el oleoducto Kingston XL, también impulsado por Trump, que enlazaba Canadá y Nebraska. La senadora Kelly Chivaca, republicana por Alaska y muy aliada del expresidente, a menudo acusa a la administración de Biden de querer convertir a todo el estado en un parque nacional. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande